Y los... y... ¿sabes qué es lo peor? Los Jonas Brothers cobran su meet and greet. O sea, si quieres tener una nación dividida... ¿Quieres tener una nación dividida? ¿Cuánto cobran? Piénsame, ¿sabes qué los Jonas Brothers? La novia de Rodrigo, mi manager, es muy fan de los Jonas Brothers y Rodrigo la quería sorprender con unos... Meet and Greet? Meet and Greet para los Jonas Brothers que te estaban ofreciendo cuando dieron un concierto en México. ¿Y cuánto costaban? Como veinte mil. Como veinte mil varos, güey. Cuesta veinte mil varos conocer a los Jonas Brothers, güey. Güey, no mames. ¿Cómo puedes valorar la situación si pagaste veinte mil varos? O sea, es como, hola, mucho gusto, me cobraste veinte mil varos por este momento. Así te importo. Y que tampoco te importo como persona que para recibirme me cobras veinte mil varos, güey. No, y si eso me hicieran a mis hijas, se les hubiera molestoso en la cara. Es que queda difícil, imagínate, veinte mil. ¿Cuánto te tardes en hacer veinte bolas? Si es un rato, ¿no? Un ratito, ¿no? Sí, deja todo eso. ¿Cuántos se meten de morras? Papá, compras mi Meet and Greet con los Jonas Brothers. Y los vatos, te lo juro que andan a hacer de... Next. Ajá. Next. Ay, güey, por veinte mil varos más vale que te armen una... Meet and Grill. O sea, que sea meat. O sea, meat de que carne. O sea, no... No Meat and Greet, que sea Meat and Greet. Meat and Grill. Que te den una carne asada a los Jonas Brothers. Mira, por mil quinientos pesos, la mole, te arma una carne, foto, escupirle a la alberca. ¿Qué significa escupirle a la alberca? Pues es hacer un desmadre. Hacer desastre, como dicen. Sí, sí. Todo irá bien, ánimo una y otra vez. ¿Por qué no todo?